Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antequera Televisión 1 de septiembre, arrancamos semana, la Junta de Andalucía le debe al Ayuntamiento de Antequera más de 1.800.000 euros. Así lo ha asegurado el equipo de gobierno del Partido Popular en un comunicado. Le contamos esta y otras noticias en titulares. El Partido Socialista vuelve a criticar la reforma de la ley electoral que pretende aprobar el gobierno central. Y Fran Matas, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, se presenta a las primarias del partido para acceder a la Alcaldía del Ayuntamiento de Antequera. Y el Centro Nacional de Microbiología descarta el ébola en el paciente residente en Antequera. El nigeriano al final padece paludismo. Y el meridiano de Antequera se adjudica la decimonovena Copa de Andalucía al vencer al Ángel Ximénez. Y el Antequera Club de Fútbol cosechó la primera victoria de la temporada ante los Molinos por dos goles a uno. Buenas noches. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera ha denunciado la enorme deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el consistorio antequerano. El Partido Popular apunta que la deuda asciende a más de 1.800.000 euros tanto del Ayuntamiento de Antequera como del OAL Promoción y Desarrollo. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera ha denunciado la deuda de más de 1,8 millones de euros que la Junta de Andalucía mantiene con el consistorio antequerano y al OAL de Promoción y Desarrollo. Según informa en un comunicado el Partido Popular, el gobierno andaluz debe al Ayuntamiento de Antequera más de 1.300.000 euros y 513.000 euros al OAL de Promoción y Desarrollo. En este sentido, el presidente del Partido Popular de Antequera y alcalde de la ciudad, Manuel Barón, asegura que estas son cifras que la Junta de Andalucía quiere mantener ocultas, porque considera cada euro que se debe al Ayuntamiento de Antequera y a sus organismos autónomos se deben a cada uno de los antequeranos y antequeranas. Así, Barón ha anunciado que el gobierno municipal va a llevar a la Junta de Gobierno local el expediente administrativo de reclamación de estas cantidades, porque se entiende que han pasado el tiempo suficiente para que este dinero pueda ser ingresado. El municipio ha manifestado el temor de que la Junta de Andalucía pudiera ampararse en la posibilidad de que la obligación del pago de la deuda haya prescrito, en cuyo caso, considera el municipio, se estaría pagando con el dinero de todos los antequeranos las obligaciones que no cumple el gobierno andaluz. El Partido Popular también recuerda que en este montante se incluye el casi millón de euros que la Junta de Andalucía debe al Ayuntamiento de Antequera en conceptos relacionados con la ley de dependencia y la aportación a la ayuda a domicilio. En concreto aseguran que unos 991.000 euros que la Junta de Deuda Antequera, entre los que se encuentran aportaciones reconocidas ya en el año 2012 y que desde entonces no se han venido pagando. Barón considera este hecho como un ataque sin precedentes a los servicios sociales y a los derechos de los ciudadanos en una situación de dependencia. A estas cifras han sumado los 19.500 euros que la Junta debe al programa de inmigrantes, los 18.000 euros que aún adeuda de la subvención del 2013 para el mantenimiento del centro de la mujer, los más de 33.000 euros de la subvención para la unidad de empleo para mujeres de 2013 y los más de 12.000 euros de las intervenciones de atención temprana. Y pasamos a la crónica política y es que Cristóbal Fernández, el secretario de organización del Partido Socialista malagueño, ha criticado nuevamente la ley electoral que pretende aprobar el gobierno central. El secretario de organización del peso en Málaga, Cristóbal Fernández, ha anunciado en Antequera que el Partido Socialista estalla creando un frente común junto al resto de fuerzas políticas para hacer frente a la reforma que el Partido Popular pretende hacer realidad con respecto al sistema electoral de cara a las elecciones municipales. Fernández ha calificado de atropello esta reforma que otorgaría la mayoría absoluta al partido que consiga solamente el 40% de los votos en las elecciones municipales, cerrando así la puerta a la posibilidad de pactos entre diferentes fuerzas políticas que, como viene ocurriendo hasta ahora y desde el nacimiento de la democracia, posibilitarían el gobierno de los ayuntamientos. El socialista ha recalcado que el PP afronta esta reforma propia de tiempos de caciquismo por la situación de pánico en la que vive desde los resultados de las pasadas elecciones europeas. Nosotros, desde luego, desde el Partido Socialista rechazamos de plano esta modificación porque entendemos que no se puede llevar a cabo una modificación legislativa de este calado, ni más ni menos que la reforma de la ley electoral a menos de nueve meses de la celebración de las próximas elecciones municipales. Nosotros, desde luego, desde el Partido Socialista denominamos esta reforma como la reforma del miedo, la reforma del miedo a perder el Partido Popular, importantes ayuntamientos en la provincia de Málaga y la reforma del pánico del Partido Popular de Antequera a perder el gobierno de esta ciudad. El PP ya se conforma con ganar las elecciones municipales por la mínima y nosotros, desde el Partido Socialista, vamos a trabajar las próximas elecciones municipales en toda la provincia y también aquí en Antequera con ilusión, con ánimo, con fuerza, con proyecto y con el convencimiento de que le podemos dar la vuelta a la situación electoral en la ciudad de Antequera y recuperar el gobierno de este ayuntamiento para el Partido Socialista. Hernández ha asegurado que el Partido Popular quiere aprobar esta ley y lo va a hacer en solitario, sin diálogos, sin acuerdos e imponiendo el rodillo de su mayoría absoluta en el Congreso, pero que no se corresponde con la mayoría social de los españoles y españolas a día de hoy. Fernández ha afirmado que desde el Partido Socialista rechazan de plano esta reforma, ya que entienden que no se puede llevar a cabo una modificación legislativa de este calado a escasos meses de unas elecciones y solo porque convenga al partido que ahora mismo gobierna dejando a un lado al resto de fuerzas políticas. Así, desde el PSOE han declarado que esta reforma del pánico del PP no les impedirá trabajar de cara a las próximas elecciones municipales con esperanza, ilusión, con un proyecto y con el convencimiento de que será posible devolver el gobierno del ayuntamiento de Antequera al Partido Socialista. ...del año anterior. Evidentemente, una pérdida tan importante de la cosecha de aceite o de aceituna va a conllevar el hecho de que tengamos pérdidas importantes para los productores y pérdidas importantes para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, además de otros perjuicios también, seguramente por el encarecimiento del precio del aceite para los consumidores. Por lo tanto, si tenemos en cuenta de que estamos terminando, finalizando ya la temporada turística, de que vamos a tener una campaña agrícola muy reducida con respecto a años anteriores y seguimos teniendo en cuenta de que hay miles de parados y de paradas en la provincia de Málaga y en las comarcas más agrícolas, pues evidentemente estamos desgraciadamente convencidos de que va a haber miles de trabajadores y trabajadoras en la provincia de Málaga durante el próximo otoño e invierno lo van a pasar realmente mal. Por eso, desde el Partido Socialista vamos a poner en marcha una serie de iniciativas en todas las instituciones, donde vamos a poner de manifiesto y a solicitar o a exigir una serie de cuestiones. Y continuamos en la crónica política y es que Fran Matas, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, se presentará a las primarias que están previstas en el partido para la elección como alcalde en las municipales de 2015. Fran Matas, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, ha anunciado su intención de presentarse como candidato de Izquierda Unida a las elecciones primarias del próximo año para tratar de acceder al puesto de alcalde, afirmando que apostará por la participación ciudadana y por un ayuntamiento de cristal donde los ciudadanos sean los dueños. Matas ha afirmado que se ha tratado de una decisión muy sopesada, pero que entiende que la participación en la vida política es la única forma de cambiar la ciudad actual y que según su punto de vista hace tanta falta. Del mismo modo ha querido difundir esta responsabilidad también a los ciudadanos, a los que invita a participar activamente en lo que considera una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos para con la sociedad y su ciudad. También ha comentado que a pesar de estar viviendo un momento en el que la participación en la vida política no está muy bien vista, se presenta con ganas e ilusión, esperando contar con el apoyo de la militancia y de la ciudadanía. Se presento con ilusión, esperando, como he dicho anteriormente, contar con el apoyo de la militancia y contar con el apoyo de todos los simpatizantes de Izquierda Unida en la ciudad de Antequera. Y a lo largo de la semana que viene se presentará por parte de la Asamblea el calendario para esa elección de primaria. Es intención también mía el empezar durante la semana que viene y a lo largo de este mes de septiembre reuniones con distintos colectivos y distintas organizaciones y asociaciones de barrio para poder saber cuáles son sus necesidades y poder trasladarlas a ese pequeño programa que se presentará también. Y a partir de ahí lo que empieza es una ardua tarea y un trabajo importante de cara a esas elecciones municipales. Entiendo que, como he dicho anteriormente, participar en la vida política, y de ahí animo a que todas las personas que estén interesadas en la participación de forma directa en la vida política, pues que se acerquen a la Asamblea de Izquierda Unida, que se inscriban como simpatizantes en nuestra Asamblea, que ellas también podrán participar en la elección del candidato o candidata. Y asimismo animo también a todos aquellos militantes de base que se encuentran inscritos en Izquierda Unida a que concurran a estas primarias, porque entiendo que cuantas más sean las opciones de cara a los militantes para la elección del candidato o candidata, pues más sanos para la democracia. El portavoz de Izquierda Unida también ha comentado su pretensión de iniciar la próxima semana reuniones con distintos colectivos para conocer sus necesidades e incorporarlas en su próximo programa electoral. Del mismo modo ha animado a todos los militantes y simpatizantes del partido a acercarse y que haya más candidatos, porque eso enriquece la democracia, según dice. Así como animar a que participen en la jornada electoral que tendrá lugar en la última semana de septiembre y la primera de octubre para elegir al candidato que quieran que les represente en las elecciones primarias. Según destacó Matas, este es uno de los primeros actos para mostrar que llevan la participación ciudadana por bandera. De esta manera, Matas ha terminado anunciando que si gana las elecciones, que ningún ciudadano dude que la participación ciudadana será la estrella. Salva Morón, concejal de Izquierda Unida, ha querido mostrar su apoyo a Fran en esta candidatura afirmando que se trata de una persona que cree firmemente en la participación ciudadana y que es consciente de que los ciudadanos quieren que se les escuche y que se les tenga en cuenta. Otro aspecto que ha destacado de Matas es su sentido de responsabilidad con la ciudad de Antequera, ya que lejos de dedicarse solo a la abogacía y vivir cómodamente, decidió que tenía una obligación con su ciudad y lo realiza diariamente con mucho esfuerzo e ilusión y sin ningún tipo de interés. Lo que somos ahora somos una herramienta simplemente que se nos utiliza cada cuatro años para depositar una papeleta en una horna y decidir qué partido político es el que quiere gobernar para los próximos cuatro años. Él no nos ve así, él cree firmemente en la participación ciudadana porque es verdad que nosotros, los ciudadanos, desde los barrios, los colectivos, asociaciones, es verdad que queremos que se nos escuche y queremos ser partícipe y tener ese protagonismo en todas aquellas políticas locales de mi ayuntamiento que hacen y quiero que sean distintas a las que hay hoy en día porque quiero una Antequera diferente y esa Antequera diferente, Fran, tiene ese convencimiento porque, insisto, lo he podido comprobar en este tiempo que llevo trabajando con él y tiene esa capacidad de transformar, de querer esa Antequera distinta a la que tenemos hoy en día. Y otro motivo, para mí, valioso no, vamos, incondicionar en una persona que, no nos engañemos, en los tiempos en los que estamos son difíciles, la política o estar metida en política no es nada fácil, pero que dice mucho de la persona de Fran. Y el Centro Nacional de Microbiología ha descartado que el nigeriano residente en Antequera padezca ébola. Inciden en que la enfermedad que padece es el paludismo. Los análisis efectuados por el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III han descartado que el hombre de 40 años de nacionalidad nigeriana y residente en Antequera, que permanece en situación de aislamiento preventivo en el Hospital Regional de Málaga desde la madrugada del pasado domingo, esté infectado por el ébola. El Hospital Regional de Málaga activó el protocolo de actuación contra el ébola tras aparecer un caso sospechoso, ya que el paciente había estado recientemente en Nigeria, presentaba fiebre alta y otra sintomatología compatible con la enfermedad. Si bien los resultados de las muestras remitidas al Laboratorio de Referencia Nacional han descartado finalmente dicha sospecha, confirmando que se trata de un brote de paludismo, enfermedad que padeció dicho paciente hace unos meses. El paciente acudió en primer lugar al Hospital de Antequera con un cuadro de fiebre alta desde donde fue derivado al Hospital Regional de Málaga por juicio clínico de sospecha de paludismo a fin de confirmar si sufría un brote de la misma. Si bien a su llegada al centro malagueño el paciente presentaba también mialgias y cefaleas, lo que unido al hecho de su reciente viaje a Nigeria hizo activar de forma preventiva, por juicio clínico, el protocolo contra el ébola. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, agradece a todos los profesionales el trabajo realizado y recuerda que el Sistema Sanitario Público Andaluz está preparado para atender posibles casos y cuenta con protocolos específicos para la detección, atención y actuación tanto ante una sospecha de ébola como para atender un posible, aunque improbable caso. Y hablamos de obras concretamente las de la calle Encarnación que han comenzado hoy. Este 1 de septiembre han dado comienzo las obras de mejora del pavimento adoquinado presente en la calzada de la calle Encarnación de Antequera. Se va a actuar durante esta semana para concluir dichas mejoras antes de que comience el nuevo curso escolar, dada la proximidad de varios colegios e institutos en la zona. Dicha vía estará abierta al tráfico el 9 de septiembre, según ha informado el consistorio antequerano. Los trabajos que se están desarrollando se centran en el adoquinado de la calzada, así como en levantar los tramos hundidos del adoquinado para su posterior colocación, eliminando de esta forma los socavones existentes. Se está utilizando un aditivo especial acelerante del endurecimiento del mortero para acortar los plazos de conclusión de la intervención. El pasado viernes los bomberos rescataron a una mujer tras caer a un talud. Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos rescataron sobre la una del mediodía del pasado viernes a una mujer en el Torcal de Antequera. La mujer, cuya edad no ha trascendido, cayó por un talud durante una distancia aproximada de 400 metros hasta llegar al centro de visitantes del Torcal. Los bomberos del CPB le realizaron primeros auxilios y le inmovilizaron la pierna izquierda, que presentaba una fractura abierta. Posteriormente fue trasladada por los servicios sanitarios para comprobar su estado. En la crónica deportiva, el meridiano Antequera gana la 19ª Copa de Andalucía al vencer al Ángel Chiménez este fin de semana. El meridiano Antequera obró ayer la proeza y se adjudicó la 19ª Copa de Andalucía al vencer al Ángel Chiménez de Puente Genil tras la prórroga y los penaltis correspondientes. De nuevo volvía a una final de la Copa de Andalucía el meridiano Antequera, que tras eliminar al Palma del Río a doble confrontación, se las veía ayer domingo en Andújar con el Ángel Chiménez de Puente Genil. En juego estaba el primer título oficial de la temporada, aunque seguía siendo un partido más de pretemporada para los de Lorenzo y Quino, cuyo objetivo no se cifraba en otra cuestión, que no fuera la de ir colocando todas las piezas del engranaje de cara al comienzo oficial de la temporada, que tendrá lugar el próximo día 14 en el duelo que les medirá en casa a la Menábar-Zaraut. En todo caso, el cuadro antequerano desde el comienzo no perdió la cara al choque en base a una defensa 6-0 y a una mentalidad ganadora que les permitió poder mandar en el luminoso e irse 12-13 arriba al descanso. En la segunda mitad continuó la igualdad dado que ninguno de los equipos ponía tierra de por medio. El 25-25 al término de los 60 minutos dio paso a una prórroga que tampoco decidió el vencedor, teniendo que ser las penas máximas las que hiciesen que el título viajara hasta Antequera. Y continuamos en deportes, y es que el Antequera Club de Fútbol cosechó su primera victoria de la temporada al vencer a Los Molinos por dos goles a uno. El Antequera Club de Fútbol cosechó la primera victoria de la temporada ante Los Molinos por dos goles a uno en el que fue el estreno liguero de los hombres de Vicente Ortiz en casa. Con la vista reciente puesta en una buena imagen del debut liguero en Loja, a pesar de la derrota, el Antequera Club de Fútbol se estrenaba en casa de manera oficial ayer domingo ante Los Molinos en uno de esos partidos con necesidad de sumar tres puntos y que iba a poner de manifiesto ese cambio registrado en una plantilla confeccionada y basada en una mejora deportiva. Desde el comienzo, el once blanquiverde buscó el camino del gol, logrando ver mu ese premio en el minuto 20, aunque el dominio y las ocasiones favorecerían un marcador más abultado antes del descanso, que sin embargo no se produjo. Una buena acción de Isco con desborde hasta la línea de fondo y pase de la muerte a Ángel permitió hacer a este el segundo gol del partido en el minuto 49. La expulsión un cuarto de hora después de Casado pareció ser signo ineludible de un marcador más amplio, pero el equipo de Vicente Ortiz se conformó y comprobó como un penalti de Heredia al final apretaba innecesariamente un partido de claro color antequeranista. Como siempre hacemos un pequeño repaso por la información de servicios. En la información meteorológica de mañana martes tendremos cielos despejados durante todo el día en la comarca de Antequera con temperaturas máximas que rondarán los 34 grados y mínimas que oscilarán entre los 20 grados. Y la farmacia de hoy lunes 1 de septiembre será la farmacia Pérez Falcó situada en la calle Campillo Bajo. El número de teléfono es el 952 84 22 15. Pues hasta aquí el repaso de la información de este lunes 1 de septiembre. Volvemos mañana con muchas más noticias. Pasen una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.